¿Estamos grabando? Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, soy Nacho, Nacho Esquivel. Soy el creador del programa de investigación de fenómenos paranormales, rastros. Y bueno, de este canal de YouTube también. Programa que surge como programa de televisión. Y luego empezamos a subir esos programas que se emitían por televisión abierta en Uruguay, en YouTube, para poder compartir con todo el mundo. Y bueno, hoy en día seguimos gestionando y trabajando. Esto fue en el 2015, este canal de YouTube. ¿Por qué hago este video? Muchísima gente, pero muchísima gente, tanto en las redes sociales de rastros como en las mías, personales, me preguntan cuáles son para mí las mejores psicofonías, en los momentos de más miedo, los momentos más graciosos, los mejores gruñidos, las mejores apariciones, etc. Entonces, como dijimos, vamos a generar contenido un poco distinto y también generar un poco más de interacción con la gente a través del canal de YouTube, se nos ocurrió contestarles a todos mediante estos videos. Entonces decidimos hacer esto que se llama los top 5. ¿Puedo decir top 5? ¿Por qué tiene que ser en inglés? Mejor, ¿no? Sí. Los top 5, o los 5 mejores hallazgos de determinadas características en la historia de rastros. Para esto me tuve que mirar los 54 programas que están en YouTube. Cosa que fue divertida, me llevó tiempo, pero fue divertida y además me hizo acordar de un montón de anécdotas y acordarme de un montón también de compañeros que hoy no están en el programa, pero que quiero mucho. Y bueno, fue lindo. Estuvo bueno. Pero bueno, después de ver los 54 programas, estas son para mí las mejores psicofonías en la historia de rastros. En realidad son las mejores 5 para mí. O sea, quedó medio radio eso, ¿no? Como los 40 principales. Antes que nada sería bueno definir, porque si quizás alguien está viendo este video y no tiene la más pálida idea de lo que estoy hablando cuando hablo de psicofonías, es definir lo que es una psicofonía. Bueno, depende de desde qué rama o qué disciplina estemos viendo la psicofonía para la definición que van a encontrar. O sea, la palabra en sí viene de psicofonos, o sea, como un sonido producido por la psiquis. Germán de Argumosa, que ya de paso les recomiendo este libro que tengo acá, que se llama Más allá de los fenómenos paranormales, de Germán de Argumosa. Es una obra póstuma, una edición póstuma, que fue a cargo de Pilar Ramiro de Pano. Es un libro, van a encontrar innumerable cantidad de libros, información en internet. Pero este es un libro de este autor que recomiendo, que tiene para mí todo lo que se puede necesitar saber sobre psicofonías o parafonías, que era lo que les iba a decir. Porque Germán de Argumosa criticaba la definición de psicofonía porque decía bueno, pero estamos poniendo la carreta delante de los bueyes porque estamos diciendo qué produce este sonido cuando en realidad no lo sabemos. Entonces, él las denomina parafonías. Término que me parece mucho más correcto a la hora de estudiar la materia y definir estos fenómenos. Pero bueno, mundialmente son conocidas como psicofonías. Este video se llama Las mejores 5 psicofonías. Así que, más o menos, tenemos que entender que a veces lo que nos parece más correcto no es lo más aceptado. Entonces, básicamente, ¿qué es una parafonía o psicofonía? Lo digo en criollo y cortito para que lo entiendan. Es un sonido que se asemeja a una voz documentado por una grabadora digital o cualquier dispositivo que grabe sonido. A veces está dentro del rango audible del ser humano, a veces no. Y a veces parece que interactúa con lo que está sucediendo. Estas voces que se graban o sonidos que se asemejan a voces que se graban interactúan con lo que está sucediendo en ese momento. Y eso es lo interesante. Voces, evidentemente, que no deberían estar ahí. Si estoy aquí y hay un camarógrafo, somos dos personas y de repente somos dos hombres y de repente sale en este video la voz de una mujer, sería extraño, raro. Y más si dice algo que tiene que ver con lo que estoy hablando. Entonces, ¿de dónde surgen? ¿Qué las genera? Todavía no hay certeza. Hay varias hipótesis, pero no hay certeza. Pero ese es otro video que, si les interesa, dejen en comentarios y un día lo hablamos. Ahora, vamos sin más preámbulos a las 5 mejores psicofonías en la historia de rastros. Bien, vale aclarar que estas 5 psicofonías son para mí las mejores. O sea, las que están en 3-2-1 son las 3 mejores en la historia, para mí. Obviamente que si ustedes siguen el programa desde hace tiempo y dicen Che Nacho, a mí me gustó mucho más esta, a mí me gustó más la otra. O entienden de que, bueno, hay alguna que quedó fuera que debería estar, lo comentan. Y si están viendo este video y nunca vieron un programa de rastros, o vieron uno o dos, vayan a verlos, miren y nos ponen en los comentarios o en las redes o por las redes sociales cuál es la psicofonía que más les gustó. Vamos con mi ranking. Vamos con la número 5. Tengo la sensación, Juli, como que no tendríamos que ni pisar la biblioteca. Como que hay algo que no quiere que entremos. La gráfica que teníamos en 2015, madre mía. ¿Hay alguien acá? Esta biblioteca es conocida dentro de estas leyendas o historias que se cuentan por ruidos extraños, pero sobre todo por voces inexplicables. Sentí la voz, te juro que sentí una voz. La voz de un tipo. Bueno, una de las cosas que me pasó viendo estos videos es que como aquellos que son realizadores audiovisuales, como lo soy yo, o bueno, en otras materias, que vi algo que hice hace 7 años y decía, no puede ser, no puedo haber puesto esto al aire. Pero bueno, es parte también del crecimiento. Yo creo que si vemos el primer programa de rastros, el Castillo Pitamiglio, y vemos el último, que es el de Castellón, estas producciones que estamos haciendo aquí en España, creo que se ve un avance y una mejora en todo sentido. No digo que seamos una superproducción, pero creo que se ven mejoras. Así que bueno, es parte del crecimiento. Esta psicofonía la elegí primero porque se escucha bastante clara. Éramos, Julieta y yo, los únicos en toda esa biblioteca. Y no es una frase corta, o sea, no es un sí, un no o un sonido, sino que está separada y se mantiene en el tiempo, cosa que no es tan común en las parafonías. Entonces me pareció que está buena, además de que me pegué un susto terrible, como se puede apreciar en el video, porque bueno, la escuché muy, pero muy nítida. Para mí está dentro de las 5 mejores, sin duda. Muy bien, gente, ¿seguimos? Vamos a la número 4. 4. Esta psicofonía también fue grabada en el año 2015, también estábamos con Juli, en el gran hotel central. Éramos ella y yo, no había absolutamente nadie más en ese hotel. Y se graba esta voz, que además de ser una frase, una sentencia bastante larga y se escucha bastante bien, tiene que ver con lo que está pasando. Y más frío. En el mismo momento que sentimos un descenso en la temperatura y un cambio radical en el ambiente, la grabadora digital capta esta voz totalmente inexplicable. A mí me siguen sorprendiendo, la verdad, me siguen sorprendiendo. No, a ver, mucha gente duda si lo que hacemos es cierto o no. Eso ya va a cuenta de cada uno. Pero yo que sé que es verdad y que analizo los audios, cuando escucho una voz de alguien que no estaba, me sigo sorprendiendo. Es algo que a mí, por más que pasan los años, no me deja de sorprender. Vamos al número 3. Esto transcurre en el lugar donde pasé más miedo en mi vida. Las dos veces que fui, es el lugar donde pasé más miedo en mi vida y he recorrido lugares, pero esta estancia, que es la estancia del trío, es inigualable para mí. Fue una historia increíble, que bueno, vayan a ver el programa, si no lo vieron, para conocerla. Y estábamos con Sinara y con Martín. Estábamos ya investigando la parte de adentro de la estancia. Y bueno, grabamos esta voz. Y cumple con varios de los requisitos para estar en el podio. Está entre las tres mejores. Así que, vamos a verla. Vamos a cerrar esta puerta que está abierta. ¡Abre! ¿Quién dijo abre? ¿La escucharon? Mi reacción es muy graciosa cuando se ve afuera. Está buena. Por eso también está en el podio. ¡Abre! ¿Quién dijo abre? Hablando en serio, es muy buena captura esta psicofonía. Primero porque se escucha de forma muy nítida. No es de nadie de los que estábamos. O sea, no es nadie de los que estábamos en la habitación. E interactúas directamente con lo que está pasando. Porque cierro la puerta y se escucha esta voz que dice abre. Vamos con la número 2. Esta fue grabada en la fortaleza de Santa Teresa. Estábamos con mi hermano de la vida, Tincho Puentes, con Martín. Martín, si estás viendo esto, un abrazo enorme, hermano, desde aquí, desde España. Y estábamos en esa capilla. Habíamos ya grabado algunas cosas muy extrañas. Había interacción con el Rempod. Había sucedido... Bueno, mírenlo, el programa está disponible. Mucha gente me preguntaba por este programa. Ya está disponible en el canal de YouTube. No sé en qué condiciones estará porque YouTube lo ha recortado todo. Pero ahí está. Y de repente sucede esto. Esto, si bien no es una sentencia demasiado larga, la fuerza, la nitidez con que se escucha, amerita que esté en el podio. Mírenlo y me cuentan. Queremos saber quién sos, qué sos. La gente habla de misas cuando no hay nadie y escuchan gente, rezos, oraciones. ¿Quién las hace? ¿Alguno de ustedes está acá? Esta voz tan fuerte y clara parece de alguien que estuviese en la capilla con nosotros. Pero sin embargo, como ustedes ven, solamente estamos Martín y yo. ¿Alguno de ustedes está acá? ¿Alguno de ustedes está acá? Fue tan notorio el sí y provino desde la capilla que yo realmente tincho tampoco. No sabíamos cómo reaccionar. Yo me di vuelta y, no sé, de forma instintiva, giré la cámara para otro lado. Pero bueno, no sé, es increíble y es de las mejores. Este programa tiene, además, una aparición y una captura muy, pero muy buena. Se los recomiendo. Les dejamos el link acá y en la descripción. Mírenlo si no lo vieron. Y si lo vieron porque hace tiempo que no estaba disponible, vuélvanlo a ver porque está muy bueno. ¿Alguno de ustedes está acá? Y bueno, gente, vamos ahora sí, por fin, llegamos en este recorrido a la mejor psicofonía para mí que se grabó en la historia de rastros. Vamos con la número 1. Bueno, esto transcurre en la puesta del Chuy, en Cerro Largo, Uruguay, en el año 2016. Estábamos Sinara, Martín y yo, en ese famoso puente de la puesta del Chuy. Sinara se va con el SB11 caminando sola y nosotros con Tincho nos quedamos al comienzo del puente. Se escucha del SB11, que si no saben lo que es, ya se los explicaré en otro video, pero es un dispositivo que hace un barrio de frecuencias. Se escucha un hola, muy nítido. Y lo van a escuchar y tiene que ver con la psicofonía que se graba después. Mírenlo, estén atentos porque hay que tener el oído preparado. Y ahora le comentamos. ¡Sos mi nombre! ¡Hola! Repetilo. Sentimos nítidamente con Martín un hola, por lo que rápidamente nos acercamos hacia donde estaba Sinara. Sí, a mí me pareció escuchar un hola, pero no quería asegurar nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nosotros. Quizás no lo escucharon en el tiempo real, pero en este momento capturamos una de las mejores psicofonías clase A en la historia de rastros. Si escuchan con atención, detrás de mi voz se siente la voz de un hombre, que evidentemente no es la de Martín, diciendo, sí, le dije hola. Esta psicofonía para mí es la mejor que he documentado en la historia de rastros, por todos los motivos que he comentado y los repito. Primero, no es de nadie que estuviese ahí, en ese lugar. No es la voz de Tincho. Si ustedes escuchan hablar a Tincho, habla dos o cinco o seis o ocho, ¿cómo estás? No es la voz ni cerca de Tincho. Es imposible que sea mi voz, porque yo estoy hablando en ese momento. O sea, asegurar nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nosotros. Nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nada. Estábamos a una... Y es la voz de un hombre, o sea que tampoco es la voz de Sinara. Y es una frase muy nítida, que si ustedes, una vez que la escuchan por debajo de mi voz, o sea, sí, le dije hola, y además de ser muy nítida, no ser de nadie del lugar, es una frase extensa y que tiene que ver con lo que está sucediendo. Es como que responde a la conversación. Yo dije sí, no sé qué, no sé cuánto, y yo dije sí, le dije hola, como diciendo, ¿qué es lo extraño acá? Y la voz, además, es parecida, con un mismo timbre de voz o tono, que la voz que salió del SB11. ¡Sus mi nombre! Estamos on it. Estamos on it. Así que para mí esta es difícil de igualar y es para mí la mejor psicofonía que hemos grabado en estos 54 programas de rastros. Nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Bueno, gente, quedaron muchas afuera. No fue fácil elegir, la verdad. Terminé teniendo 10, dudé si no hacía 10, pero dije, no sé, va a ser un video eterno. Hagamos una cosa. Yo les voy a pedir que me comenten acá si les gusta este tipo de video, si les parece, aunque sea distintos, pero que les parece interesante, les parece divertido para pasar un rato. A nosotros nos gusta mucho hacerlo, nos hace bien y nos gusta interactuar con ustedes. Así que nos ponen en los comentarios qué les pareció. Igual en las redes sociales, después que este video se publique, vamos a poner una encuesta, tanto en Instagram como en Twitter y nos comentan ahí. Votamos a ver cuál puede ser el siguiente tema. Bien. Y bueno, íbamos entre todos haciendo cosas interesantes, divertidas y dentro de esta materia que es lo que nos gusta. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo top 5. Viste, top 5 no top 5. Para mí queda mejor.